Buenos días, hoy vamos a dar el episodio 21. Quiero deciros que más o menos estamos en la mitad de los episodios que he previsto para esta serie sobre qué es la historia desde el punto de vista de los historiadores de oficio. El tema de hoy es el manifiesto historiográfico del que hemos hablado repetidas veces, es decir, de nuestro nuevo paradigma. Entendemos paradigma, ya lo he dicho también algunas veces, más que como consenso, no tanto como ejemplo o modelo, que también, sobre todo, como consenso. Un consenso que se ha ido formando en nuestra red a través de la reflexión, de las propuestas y del diálogo, vamos, del debate. Esa es una peculiaridad que tiene Historia y Debate como tendencia historiográfica, en fin, que no tienen otras tendencias, ni pasada ni presente. Espero que el futuro sea distinto. Es decir, que integramos el debate como parte esencial de la generación de propuestas. Bien porque las otras posiciones actúan de interlocutor para el debate, o bien porque asumimos simplemente aquellas iniciativas que van en la línea de nuestro cambio historiográfico que proponemos y practicamos, sobre todo iniciativas que vienen del mundo académico anglosajón. Bien, este paradigma historiográfico que llamamos de Historia y Debate es fruto de 20 años de teoría y de práctica. Yo creo que ninguna tendencia historiográfica ha sido y es tan, no sé, explícita, transversal e internacional, como nosotros internacional, no en el viejo sentido del pasado siglo, en un país se genera toda una nueva tendencia y entonces se extiende internacionalmente. No, no, no. Historia y Debate es internacional de origen. O sea, hemos generado una tendencia historiográfica siempre trabajando en el ámbito internacional vía congresos, cuando no había otra cosa, y vía congresos, pero sobre todo vía internet, a partir del año 1999. El manifiesto historiográfico y Historia y Debate dio a la luz el 11 de septiembre del año 2001. No es casual, fue un giro histórico el 11 de septiembre y nosotros lo hicimos coincidir. Prácticamente, en septiembre ya teníamos redactado el manifiesto, lo hicimos coincidir con esa fecha porque entendíamos y entendemos que la historia y la historiografía van de la mano. Si cambia la historia, tiene que cambiar la historiografía. El manifiesto historiográfico o de Historia y Debate es la culminación, por tanto, de una década de debates y de reflexiones y de dos congresos. Y al mismo tiempo es la base de partida para la organización de este nuevo consenso a lo largo, como ya decía, de estos últimos 20 años. Por último, decir en esta introducción lo fundamental que ha sido y es para nosotros ese eje propulsor latino-euroamericano desde el punto de vista académico donde nuestras historiografías respectivas han estado en mucho contacto y han colaborado en la creación de esta plataforma historiográfica que se ha visto favorecida en primer lugar porque en este tiempo con el empuje de... gracias al empuje también de Internet el castellano se ha convertido en la segunda lengua de uso en la red de redes. Eso obviamente ha favorecido la expansión de Historia y Debate y también su funcionamiento. Y otra cosa que ha favorecido y que explica que Historia y Debate sea española pero también latinoamericana, sea europea pero también americana es que siempre hemos tratado a los colegas latinoamericanos como iguales. Eso no era ni es habitual en los congresos en España, en Europa, para nada y los que han participado en estos congresos saben perfectamente que es cierto es decir, tratamos con iguales, con equidad a los colegas vengan del continente, que vengan y desde luego dejando atrás todo lo que ha sido esa historia de colonización de América por parte de Europa y dentro de Europa por parte de España. Yo sé que eso sigue vivo todavía, ciertos prejuicios colonialistas pero nosotros hemos roto con ellos desde el principio llevamos dos décadas trabajando conjuntamente con los colegas latinoamericanos insisto, de igual a igual, buscando una relación más horizontal que vertical. Antecedentes del manifiesto historiográfico de Historia y Debate voy a hablar de tres cosas, de la historia que viene del artículo hacia un nuevo paradigma historiográfico y por último de lo que llamamos en su momento también la propuesta historiográfica de Historia y Debate todos los textos que podéis consultar en la página de Historia y Debate y en mi página web personal. Lo primero, la historia que viene es el texto fundador de nuestro movimiento historiográfico, sin duda está editado en las actas del primer congreso de Historia y Debate del año 1993, pero en realidad es posterior. Es decir, yo, mi intervención en el congreso que organicé iba en la línea de paradigma común de historiadores del siglo XX es decir, anales, marxismo, etc. Y me di cuenta, una de las mesas más importantes de ese congreso fue sobre el tronant critique de anales, el viraje crítico de anales y allí es donde me percaté, no solo yo, pero yo me percaté de que no iban a volver las grandes tendencias del siglo XX que había que pensar por cuenta propia si queríamos dar un nuevo impulso a la historiografía y adaptándolos al mundo nuevo que había surgido después de la caída del muro de Berlín y en realidad, aunque en ese momento no éramos tan conscientes se trataba, y se trata, de adaptar realmente nuestra disciplina al siglo que viene, porque tenían razón y tienen y lo apoyamos aquellos que hablan del siglo XX como un siglo que empieza en 1917 y termina en 1989 pues bien, estábamos ahí, en los orígenes del siglo XXI un poco anticipadamente, pero muy a la altura de lo que necesitaba la historia de lo que necesitaba la historiografía por lo tanto, lo dicho, es decir la historia que viene es en realidad la conclusión del primer Congreso Internacional de Historia de Debate aquí ahora vamos a leer rápidamente los enunciados de las 16 propuestas que están en el texto La Historia que viene yo lo relaté al modo antiguo, por tesis por eso lo leeré y así me evito alargar excesivamente este vídeo del manifiesto primera parte cada uno de los enunciados en el texto veréis que tiene su explicación el texto se ha publicado en francés en otros idiomas, se ha publicado por muchos sitios y tiene un número elevado no lo recuerdo porque están en varios lugares en la página web y en otros sitios bien, pasamos entonces a leer primero, la historiografía decía avanzas altos y no por simple acumulación según las decisiones consensuadas en cada momento por la comunidad de historiadores es decir, se trataba de por primera vez de una manera clara y recientemente introducir todo el cambio que he supuesto las teorías de Thomas S. Kuhn en la historia de la ciencia segunda tesis existe un paradigma común de los historiadores hoy en plena crisis cuya resolución plena no será posible más que con la sustitución por un paradigma nuevo es decir, un llamamiento a un nuevo paradigma que es, digamos, lo más, si queréis lo más destacado de este texto fundacional que es la historia que viene tercera tesis es una falsa alternativa decir que la historia como no puede ser una ciencia objetiva entre comillas y exacta, entre comillas no es una ciencia y después añado en la cuarta tesis la redefinición de la historia como ciencia tiene que venir pues de la nueva de la nueva física por lo tanto se trata aquí en las tesis 3 y 4 de demandar la actualización de nuestro conciencio de concepto de la historia como ciencia que estaba muy anticuado estábamos a finales del siglo XX pero ya ya quedó anticuado no sé a mediaos o en la primera mitad del siglo XX pasa que se rompió como ya sabemos esa conexión entre las ciencias naturales y en este caso la ciencia histórica y lo pagamos caro quinta tesis la historia de la humanidad no avanza hacia una meta fijada de antemano pero tampoco tiene vuelta atrás en fin contra el fin de la historia sexta tesis sin el sujeto del pasado y del presente no es posible una historia objetiva lo hemos hablado en el primer episodio de esta serie de vídeos y de podcast es decir la historia objetiva y subjetiva al mismo tiempo séptima tesis de la determinación económica simple a la determinación global y compleja concreta y revisable de los hechos históricos en fin un llamamiento a la historia global octava tesis lo que decide que un tema de investigación o un género historiográfico sea válido o no es la aportación del historiador los problemas planteados los métodos aplicados los resultados obtenidos es decir un canto en favor del papel del historiador que estaba muy apagado muy oculto hipócritamente si queréis por el positivismo que en aquel momento no había mostrado todavía esta segunda vida que todavía tiene hoy el positivismo pero que como veis aquí naturalmente mantenemos en este sentido pues todas las críticas anteriores al positivismo y realzamos el papel del historiador ya hemos dicho en otro episodio descubriendo el secreto más guardado de nuestra disciplina que la historia la hacemos los historiadores novena tesis sobre la necesaria pluralidad de la innovación metodológica ya veíamos que estaba perdiendo fuelle todo el impulso innovador de la disciplina y una llamada por lo tanto a seguir innovando décima tesis el éxito del nuevo paradigma dependerá de su capacidad para generar y aplicar estrategias globales de investigación más insistencia en una nueva historia global 11 el punto 11 dice para reforzar la cooperación de la historia con otras ciencias es preciso avanzar en su unificación interna como ciencia de los hombres en el tiempo tema de la de la interdisciplina interdisciplina después hemos avanzado más y habrá un episodio concreto puntual sobre el tema de la nueva interdisciplinariedad de la historia tesis 12 el futuro de la historia está condicionado por lo que se preocupe la historia por el futuro bueno esto simplemente era reponer la tercera pata que necesita la mesa para aguantarse junto con el pasado y el presente es necesario reponer el papel de la historia cara al futuro de la humanidad tercera tesis el historiador del futuro reflexionará sobre metodología historiografía y teoría de la historia o no será en fin la importancia de la reflexión para hacer una buena historia cuarta tesis por una historia continuamente a debate quinta quinceava perdón catorce ava tesis por una historia continuamente a debate quinceava tesis la madurez de un paradigma está en las escuelas que lo animan es decir un llamamiento a generar tendencias fuertes cara al siglo XXI donde hemos procurado lo que hemos procurado dar ejemplo y dieciséis y última tesis los cambios socioculturales de los años noventa favorecen a la historia y a las ciencias del hombre es evidente que es de todas las tesis expuestas donde hemos fallado más quizás porque nos hemos hemos hablado del tema de un nuevo contexto para un nuevo paradigma con una década de adelanto los años noventa como hemos venido diciendo en otros episodios han sido peores que los años ochenta sobre todo porque se caracterizó por una ola conservadora de tipo ideológico y académico que frenó digamos la adaptación de nuestra disciplina al nuevo siglo que asomaba bien tenéis que comprender que cuando se editaron las actas en el año noventa y cinco ya antes yo había había distribuido este texto entre colegas en fin cercanos míos de aquel momento y que de alguna manera estaba estaba en esto en los inicios de lo que de lo que luego llegaría a ser historia de debates y bueno me hicieron sus notas tengo una carpeta así de grande y quedé un poco sorprendido porque me parecía una lógica necesaria y factible pero eso no era fácilmente compartido yo veía que los colegas incluso los más próximos estaban más en el siglo pasado que en lo que tenía que venir por eso titulé este texto fundacional la historia que viene es como si estuviera escrito en chino el trabajo en fin no me desanimó porque yo no soy de desanimarme creía que tenía razón y creo que 25 años después podemos decir que la historia que viene es una profecía en gran medida autocumplida bien este es el primer texto que habla del nuevo paradigma historiográfico el segundo es en 1998 hacia un nuevo paradigma historiográfico es un desarrollo de lo que decíamos en la historia que viene y muy centrado también en la lucha contra la fragmentación es decir de ofrecer una historia global y digital que contrarreste los efectos negativos de la fragmentación de nuestra disciplina bueno se decían cosas muy avanzadas no solo para su momento en general en estos textos y concretamente en este hacia un nuevo paradigma historiográfico es que incluso muy avanzadas para hoy en el tema de proponer una historia y una historiografía digital decíamos no solo para difundir para acceder a las fuentes etcétera también para escribir de otra manera los artículos y los libros donde exponemos los resultados de nuestras investigaciones y eso todavía no se hace todavía la introducción de links podcast videos etcétera en una tesis doctoral por ejemplo pues es un elemento subalternos las tesis doctorales tienen que presentarse incluso obligatoriamente en papel y por lo tanto cuando lo redactamos redactamos pensando en el artículo pensando un libro que es muy finito y tiene unas dimensiones binarias muy difícil de superar y esa propuesta me parece que todavía de una historia digital para escribir académicamente de otra manera todavía queda mucho por avanzar de todas maneras me parece que era una propuesta ya antigua como veis pero justa y necesaria y en tercer lugar y terminamos así los antecedentes del manifiesto el artículo la propuesta historiográfica de historia de debate que presentamos en un congreso internacional en la universidad de Rutgers en New Jersey en Estados Unidos eso el 2 de junio del año 2001 pues es unos meses antes de que diéramos a conocer el manifiesto historiográfico de historia de debate realmente la propuesta historiográfica de historia de debate es el borrador del manifiesto que yo pues presenté creamos una comisión de colegas de diversos países donde participamos 23 historiadores que venían un poco pues teniendo contacto conmigo y participando en nuestros congresos el manifiesto ha sido firmado hasta el momento de hoy por 625 historiadores y profesores de historia de 39 países y está en nuestra página web traducido a 10 idiomas donde lo podéis consultar y si estáis de acuerdo naturalmente suscribirlo bien aquí terminamos por hoy la próxima semana será la segunda parte de esta exposición sobre el manifiesto historiográfico como nuevo paradigma haremos un análisis más detallado ya del documento definitivo que es el manifiesto historiográfico con sus 18 proposiciones y un balance también del manifiesto y sus propuestas 20 años después nada más y sed buenos que se acerca la navidad que se acerca Gracias.